Sí, ya estamos listos, ya hoy estamos terminando la semana. Creo que fue una semana muy buena, hemos trabajado bastantes aspectos en los que había que mejorar y gracias a Dios que todo se ha dado bien y ya estamos a las puertas de este buen partido. Sí, es mucho más fácil corregir así, con una victoria, pero creo que hemos hecho las cosas bien, creo que, como te digo, se han tocado los puntos importantes y esperamos que mañana sea una victoria para nosotros. Sí, la verdad es que sí, que se ha hecho bastante énfasis en el aspecto físico de nosotros para trabajar lo que el profe quiere, tratamos de adaptarnos y hacer lo mejor que se puede y esperamos llegar bien más al partido de mañana. Sí, la verdad es que sí, quizás no estamos tan acostumbrados a trabajar de esa manera, pero todos tratamos de hacerlo de la mejor manera, de acoplarlos lo más rápido que podamos para poder sacar el máximo provecho de trabajo. Y al final creo que, como lo mencioné también en el aspecto del partido que fueron los últimos minutos que nos tocó estar un poquito tirados atrás y creo que en eso se ha hecho énfasis para poder manejar un poquito mejor los partidos y que no nos toque sufrir tanto. Sí, la verdad es que va a ser un partido bien complicado, nosotros acá lo hablamos con todos y nosotros nos esperamos encontrar con la mejor versión de alianzas, sabemos que es verdad que viene de dos resultados que no son buenos, pero también sabemos del equipo que son ellos, ya tienen bastante tiempo haciendo las cosas bien y igual nosotros, gracias a Dios, que logramos la victoria en el último partido y tratamos de llegar de la mejor manera y como te digo, nosotros vamos a ir a buscar a sacar los tres puntos. No, no, como te digo, nosotros vamos a llegar esperando encontrarnos con la mejor versión de ellos, como tú dices, han perdido dos partidos seguidos y no van a querer perder otro y tampoco nosotros vamos a ir a dar ningún tipo de ventaja a la cancha de ellos.